Bésame suavemente amor, llévate de mi alma el dolor Mírame porque hoy tú sabrás lo que yo siento Y fueron muchos los momentos que esperaste por mí Ahora es tiempo de que sepas que yo muero por ti Con tu ternura y pureza me conquistaste La profunda tristeza la alejaste de mí Aunque a veces has sido torpe, no es algo que realmente me importe He seguido enamorada de tus gestos y mis sentimientos Solamente crecen más hacia ti Quiero oír y sentir tu amor Sonreír porque tú me diste el valor Para enfrentarme a mis temores y lograr vencer Mírame porque hoy tú sabrás lo que yo siento por ti Deja que mis brazos te protejan ahora y siempre Cuidaré tu alma y tu sonrisa eternamente Que en tus labios quiero detener